Yo soy el hombre quemado aquí Y que a la nena pongo a sufrir Yo solo canto guiquiriquí Con los rivales a repartir Nadie en el mundo me gana a mí Yo soy el único a repetir Eso sí me da la gana a mí Yo soy el hombre quemado aquí Yo soy el hombre quemado aquí Yo sí, yo soy el hombre quemado aquí Yo soy el hombre, yo soy el hombre Yo soy el hombre quemado aquí Yo sí, yo soy el hombre quemado aquí Porque la rumba me llama Y yo me voy a echar un pie que tú lo veas Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Vengo de envidia, no quiero que haya Sino cariño, que me tiren la polla Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Yo soy el hombre, yo soy el hombre Yo soy el hombre que mando aquí Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Maribel en la rumba está buena Y tú no quieres dar un pie Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí Vengo de envidia, no quiero que haya Sino cariño, que me tiren la polla Yo, sí, yo soy el hombre que mando aquí